Un, dos, afinalo bongo, ajá, que vamos con todo, que la familia, cheque, 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 que suenen por allá las campanas. En abril, Alba TV presenta, ciclo de cine venezolano, cuatro películas, cuatro autores, cuatro momentos históricos que proponen una mirada sobre los barrios caraqueños. Iniciando el domingo 2 de abril con la película de César Enríquez, La Escalinata de 1950. La escalinata es como la vida, es más fácil deslizar hacia abajo y caer en el barro, pero hay que subir, Juanito, hay que subir. Ciclo de cine venezolano. Todos los domingos de abril a las 10 de la noche por Alba TV. ¿Tú eras loca? Si tuvieses que tener una pistola o una cosa. Vente. Canal en movimiento. El amor, la lucha y la pelea sí, pero por una vida más digna. Yo quiero ver. Yo quiero ver. Se ve educación, se ve en mi barrio todo un movimiento, se ve en mi barrio el acuerdo usar, destruir con fundamento. Se defiende el calor humano de mi gente.